Deportivo Ariense ...jugado ayer entre el conjunto del área Foto del Club versus el de Jorge Ross de la Carlota. Bueno, fue un encuentro bastante, digamos si se quiere, jugado y esto significa que el tanteador por allí resume muchas veces lo que la jerarquía o la experiencia de algunos equipos de la Liga de Canals y Jorge Ross no es la excepción. Es un equipo sólido, es un equipo que tiene mucho fogueo, no solamente provincial sino también los argentinos y esto lo ha cosechado, lo sigue cosechando y eso es un mérito que ha logrado con mucho trabajo por supuesto. Y hasta me animaría a decir que es uno de los pocos casos en los que la Liga Regional de Fútbol de Canals tiene como ejemplo la hora de mirar las canteras y las inferiores. Si bien cuenta con algunos jugadores de jerarquía como en el caso de Tevez que fue el autor de los dos goles, también podemos citar otros que también se encuentran en el conjunto de Jorge Ross de la Carlota. Por el lado del área, por allí, no logrando la contundencia que sí tuvo en el clásico. Las cuatro que tuvo, las cuatro fueron al arco y las cuatro fueron gol. Ayer le dificultó bastante poder inquietar al arco de Jorge Ross y esto lo pagó con la derrota, por supuesto. De todas maneras, vamos a continuar después analizando un poquito en el trayecto del partido y por supuesto que nos vamos a poner en lo que tiene que ver un pasajito de lo que ha dejado el básquet. Porque la verdad que es un capítulo aparte. Es un capítulo en el que le vamos a dedicar en la semana un programa especial también porque lo ha dejado. El partido Belgrano jugaba a su segunda fecha, la tercera de la liga, teniendo en cuenta que la primera quedó libre. Y lo hacía frente a Independiente de la localidad de Chañar Ladeado. Hasta allí fuimos con las cámaras de Canal 7 y la verdad que llegamos muy satisfechos con lo ofrecido por los dirigidos de Andrés Luchini. Un gran compromiso, no solamente en U13, con muchos chicos que ya habían jugado el partido de Mini, por lo tanto tuvieron un gran desgaste. La mayoría cuenta con 11 años, los que van en el trayecto del año cumplirán los 12, mientras que los de Chañar se notaba que varios ya están pasando de categoría, como las U15. Por lo tanto, ni hablar de que el trabajo que se viene haciendo es continuado y eso le va dando frutos. Pero lo importante es que Belgrano no sea pichona, Belgrano no sea chica, ante lo que por ahí se decía, ante los cucos que por ahí tiene esta liga. Más allá de que tal vez el Club Ciudad y el Club Atenas son los que están por encima de toda la liga benadense de básquet. Bueno, vamos a compartir un pedacito de ello, pero en definitiva no podíamos dejar de decir, en este día que le dedicamos un poco al deporte y salteamos entre uno y el otro, entre una actividad y otra, que el básquet se va a ir llevando todos los lunes un pedacito y por supuesto llevando a cabo un poco más de ofrecimiento, de imágenes y todo eso, para que lo puedan compartir con todos los televidentes de Deportivo Ariense. Y la última, el empate de Belgrano que podría haber sido victoria también, teniendo en cuenta que hubo un penal que el árbitro del partido no cobró. Belgrano enfrentó a centrar argentino en la Carlota, un reducto muy difícil, nunca pude ganar. Sin embargo, perdía uno a cero, gol de penal, tuvo un penal a favor y logró convertir Vallejo y de ese modo el conjunto de Diego Benavides se trajo un valioso empate de un terreno muy difícil. Y bueno, en el cierre estaremos diciendo cuándo se van a estar jugando los partidos que tenemos en la Liga de Canales. El objetivo de este proyecto es preservar la integridad física de los ciudadanos, de los animales, como así también el cuidado del medio ambiente. Campaña contra la pirotecnia, coordinada entre el Honorable Consejo Deliberante y los clubes de la ciudad. ¡Apaguemos la mecha! Es un mensaje del Gobierno Municipal de Arias. Te arranca la segunda temporada de Interés Mutuo y no te la podés perder. ¡Claro que no! Te esperábamos a partir de la próxima semana. ¡Hasta por este tu canal! ¡Está! Te esperamos, ¿eh? ¡Vamos! La solución alternativa para la salud CEMEP, Centro Médico Privado Especialidades Médicas Radiografías Ecografía General Ecografía Doppler Electrocardiogramas Obras Sociales Domicilios CEMEP Centro Médico Privado En Italia 953 Teléfono 441965 Arias En la ruta viaja mucho más que vehículos Prende balizas sólo cuando estés detenido En la ruta estamos con vos Pero al que maneja, sos vos Bueno, y ahí tenemos a Belgrano ayer Mejor dicho, el sábado, ¿no? Jugando ante el conjunto de Independiente Chanear Ladeado Allí en Chanear Ladeado se llegó Belgrano para jugar con Ahí vemos con Premini Después lo hizo con la categoría Mini también Y bueno, de esa manera Belgrano va empezando a competir ya en la liga con la segunda fecha La tercera que Belgrano consigue jugar Y que de este modo, bueno, va haciendo sus primeras armas en esta liga que es bastante competitiva Tiene mucho fogueo, tiene mucha historia, tiene mucho... La mayoría tiene 50 años, 30, 20, cuanto mucho Jugando de manera seguida, ¿no? Y de este modo, bueno, estamos viendo que Belgrano va pudiendo hacerse de esta experiencia necesaria que tenía Respecto al... bueno, el fracaso, si es que se le puede llamar a la ProSur Teniendo en cuenta que se han ido a... bueno, se ha disgregado un poco la liga ProSur Bueno, allí lo tenemos jugando Belgrano en Independiente Con Premini Y ahí con Minia en este momento Muchos de estos chicos van a jugar después en la U13 La categoría competitiva Con la que vamos a ver un ratito también ahí, ¿eh? Así que bueno, esto sirve para que los chicos vayan de a poquito formándose, ¿eh? Así que bueno, y ahí tenemos Otro... otro de los pasajes de los chicos Ahí va a estar por comenzar Ya la... con los árbitros Lo vemos de gris Ahí para iniciar la U13, ¿eh? La U13 de básquet Está por comenzar En Chañerla de hoy día sábado Esto fue Horas del mediodía Creo que fue 12 y media 12, 12 y media Al horario oficial De comienzo Este se extendió hasta Esta mitad de la tarde Teniendo en cuenta que jugó también la U15 Luego de ella Y la U17 U19 No tiene Independiente Por lo tanto no pudieron jugar Y así arrancó Vemos el tablero al fondo Vemos nuevamente allí El árbitro que en varios pasajes Le estaba dando indicaciones A los chicos que, bueno Están empezando en esta categoría Que es la primera de punta G Y hay que valerse el reglamento Por supuesto Bueno, allí los tenemos A los jugadores de Belgrano Jugando con el básquet de la U13 La U13 de básquet Haciendo allí La salida Desde el fondo Que estamos viendo en este momento Y allí tratando de contener Como vemos mucha marca En la salida Taponando para evitar esa salida Varios de los jugadores Los vemos Mucho más altos Inclusive de los más altos Que tiene Belgrano Allí vemos una Una bola Que no termina encestada La salida para Para allí Para el Para el equipo De independiente Nuevamente Belgrano saliendo Desde el fondo Para Bueno Ir Tratando de Acercarse Al aro contrario Y de ese modo Empezar a Bueno A foguearse En esta movida Belgrano debe cambiar Los números Las camisetas Vemos que tenemos Que superen la 15 Tiene que ser Si fue El El tanto Para El doble Para el conjunto De independiente Bueno Decía que Belgrano Tiene que hacer Cambio de las camisetas Va a tener que cambiar Hasta la número Creo que es De la número 4 Hasta la número 15 No puede superar Esa cantidad Y esto Se debe En gran medida Teniendo en cuenta Que los árbitros Usan las manos También para comunicarse En este caso Bueno Allí vemos Nuevamente 6 a 2 Está el partido Llegan de Lucchini Haciendo una Una charla En el entretiempo Y va a comenzar Ahora sí La U15 Fíjense Este es un partidazo Reiteramos Que el día jueves Vamos a estar emitiendo Completos Los dos partidos Que nosotros filmamos Teniendo en cuenta Que la U17 No nos quedamos A filmar Porque la verdad Que ha sido Un día agotador ¿No? Tenés que estar 5 o 6 horas Parado Y bueno La idea es que Podamos de a poco Dándole visibilidad A todo Otra cosa es Aquí en el pueblo En áreas Vamos a ir cubriendo Todas las categorías Vemos allí Begrano Tratando de Acercarse al aro El tablero está en cero Begrano Llegando por un costado Por el otro Vemos allí La salida Allí lo tenemos A Maxi Termina en el sexto Y allí empieza El 2 a 0 Inicial Begrano empieza Ganándolo A este A este partido Con Poniéndose En 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 un 15 Con Una gran diferencia Al principio Terminando el primer cuarto En En una diferencia Que Que lo situaba Entre En 11 5 Ese fue El Primero Nosotros vamos a ver Prácticamente el primero Allí vemos Lanzamiento Llegamos A Maxi Luchini Tratando de Encestar Vemos El tablero está 2 a 0 Ahí en cesta Se pone 3 a 0 Y así Begrano Se logra Acomodarse En el Tanteador Y de esa manera Bueno Empezar ganando Hasta Ya Avanzado El Segundo El tercer Cuarto También Y El partido Bueno Va a finalizar Como les decía De la U15 En 49 48 49 48 Por un simple Belgrano perdió Este partido Y la verdad Que Daba Angustia Ver a los chicos Por allí Digamos Porque por muy poco Y eso no se logró Allí tenemos 6-5 Lo tenemos en otro momento Del tablero Ya promediando El primer cuarto Muy Mucha categoría El número 15 Que vemos allí Del conjunto Del conjunto Local Vemos así Allí lo tenemos A Tanto a Luchini Como Allí a A Ulrich ¿No? A Damian Ulrich Que bueno Fue uno de los campeones Con la SU-18 En Belgrano Antes de entrar al argentino En varias oportunidades Por supuesto Y diría que En la mayoría De las categorías Junto con Con tantos otros ¿No? Que Que pasaron Por Por Belgrano Y allí lo vemos A Andrés Luchini Indicando Lo vemos A Este material Lo tenemos sin editar Por supuesto Y allí vemos Nuevamente La La salida De Del juego Que lo hace El equipo Independiente De Chañarla de Ado Vemos nuevamente Allí El árbitro Cobrando Para Belgrano La La salida Así Vemos la posición Que se le indica Bueno Les decía Que en U-13 Belgrano Perdió 56 a 18 Y en U-15 49 18 Y en U-17 Fue Ganador Belgrano En 58 67 Entonces 67 A 58 Fue la victoria En U-17 La primera Que consigue Los dirigidos De Andrés Luchini Y de esa manera Bueno Por supuesto Que Los van a ir Preparando Teniendo en cuenta Que Que bueno Belgrano Necesita Ir Fogueándose Con este Con este Encuentro Y allí vemos Nuevamente Se acerca 8-5 Se pone en ventaja Belgrano Les decíamos Que iban Se había puesto 11-5 Ahí termina El tanteador Para el local En el primer cuarto Le Fue un partido Duro Muy duro Jugado Muy pensado Inclusive Hubo Faltando Un minuto Hubo Tres Pedidos De tiempo Muerto O sea que Estamos viendo De que Que la verdad Que Era muy pensado Hasta el último minuto Y ya tenemos Ahí La última Partecita De lo que fue Ya El último Allí lo tenemos A Ujich Ahí la está tomando Número 15 Y Belgrano Logrando Hacerse De De un nuevo De un nuevo Desafío En esta En esta movida De la liga Benadense De básquet Bueno Aquellos que quieran Acceder a los datos A la estadística A través del sitio De poderciudadano.com.ar Vas a poder ver Allí Las estadísticas De la liga Benadense De básquet Lo buscas allí En el menú Y ahí lo tenés Preparado Así que bueno Para todos aquellos Que lo quieran Lo tienen Allí lo vemos A Ponce Bueno Intentando Ya la última Y ya Se va terminando Esta primera presentación Del básquet En la ruta Viaja mucho más Que vehículos En celular Al volante Causa accidentes No lo uses En la ruta Estamos con vos Pero el que maneja Sos vos No lo vemos Gracias.